La luna es el único lugar más allá de la tierra que ha pisado el hombre, es la quinta luna más grande del sistema solar y el objeto más brillante y más grande de nuestro cielo nocturno. Estos datos sobre nuestra luna es posible que ya los conocieras, al igual que el hecho de que cause también mareas, por ejemplo, que han creado una guía que ha servido a los humanos durante miles de años. El hecho de que se denomine simplemente luna, a pesar de que sabemos que existen muchísimas más, es precisamente porque cuando se descubrió en el cielo, se desconocía el hecho de que existían otras lunas. No fue sino hasta 1610 cuando el conocido astrónomo italiano Galileo Galilei observó cuatro lunas en órbita alrededor de Júpiter. Fue en ese entonces cuando la humanidad se enteró de ese pequeño detalle. Sea como fuere, nuestra luna sigue representando el único satélite natural que posee nuestro planeta azul. Respecto a su tamaño, la luna es 400 veces más pequeña que el sol, sin embargo, está 400 veces más cerca de la tierra, de ahí que el tamaño aparente de ambos cuerpos vistos desde la tierra sea prácticamente el mismo. Entre otras cosas, el cambio de la posición de la luna con respecto a la del sol da lugar a las fases de la luna. Cuando la luna se encuentra entre la tierra y el sol, no podemos verla, de ahí que a esta fase se le denomine luna nueva. Cuando la tierra está entre el sol y la luna, la parte de la luna más cercana a la tierra es la mitad iluminada, de ahí que la denominemos la luna llena. Por último, cuando la luna está en posiciones intermedias, vemos únicamente un cuarto de luna, de ahí que extraigamos la fase de cuarto creciente o menguante, dependiendo si la parte iluminada visible desde la tierra tiende a crecer o a menguar. La luna es el objeto celestial más fácil de encontrar en el cielo nocturno, desapareciendo de nuestra vista apenas unas pocas horas en la noche. La luna tarda 27,3 días en rotar sobre su eje y en orbitar la tierra. Aunque es un satélite de la tierra, la luna con un diámetro de aproximadamente 3.475 kilómetros es más grande que Plutón. Debido a su tamaño, tiene un gran efecto sobre nuestro planeta. Si hay tantas lunas, ¿por qué se denomina a la nuestra también luna? Hasta que Galileo Galilei no descubrió en 1610 cuatro lunas que orbitan a Júpiter, la humanidad pensaba que la nuestra era única. Aunque ya en 1609, Thomas Harriot fue la primera persona en usar un telescopio dirigido al cielo y crear los primeros mapas de la luna. Su nombre es el producto de la voz latina luna empleada para los romanos y Artemisa y luego Selene por los griegos. Este origen clásico de la palabra latina luna era una contracción de lucina, que al igual que luz, procedían de la raíz indoeuropea leuc. Así, originalmente, la voz luna significaría la luminosa o la que ilumina. La teoría principal del origen de la luna es que probablemente se formó después de que un cuerpo del tamaño de Marte colisionó con la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Los desechos resultantes de la Tierra y del objeto que impactó se acumularon para formar nuestro satélite natural a 384.000 kilómetros de distancia. La luna es polvorienta y abrasiva. Lo cierto es que darse un paseo por la superficie de la luna no es nada atractivo para empezar. El polvo con el que nos topamos en la superficie lunar es un material abrasivo, pegajoso y como podemos imaginar, nada saludable para respirar. Estas características hacen que el polvo de la luna sea un material peligroso, a la par que molesto, tanto para los equipos como para el vestuario y la supervivencia de los potenciales astronautas. El polvo se pega a todo. La creencia popular sobre la luna y la locura. Esta creencia popular de que la fase de la luna llena tiene lugar a cambios fisiológicos en el ser humano que lo conducen a un estado de locura, no tiene base científica alguna. Un equipo de investigadores de la Universidad Laval de Quebec, en Canadá, examinó la relación entre las fases lunares y el número de pacientes que acuden a urgencias con problemas psicológicos. En la investigación hallaron ataques de pánico, trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, contrastándolos con calendarios lunares. La conclusión es que no tiene nada que ver la luna llena con nuestra alteración psicológica. Adiós a este viejo mito, porque la luna no incrementa la locura. Las partículas de polvo de la luna levitan y hasta ahora no se sabía por qué. Según un estudio publicado por la NASA en 2017, las partículas propiedades del polvo de la luna combinadas con la radiación UV o con el plasma del Sol, serían las responsables de que éstas flotasen en la forma de partículas individuales o cúmulos de polvo. La reacción de emisión y reabsorción de los electrones en el interior de las microcavidades formadas entre las diversas partículas podrían generar grandes cargas eléctricas e intensas fuerzas de repulsión que explicarían este curioso fenómeno. Nuestro satélite se aleja de la Tierra a una distancia de 3,8 centímetros por año. Tenemos esa exactitud de datos gracias a que los astronautas y las naves que consiguieron alcanzar la luna en el pasado dejaron 5 reflectores en la superficie. Así, al lanzar un pulso láser hacia estos espejos desde la Tierra, este rebota y vuelve hacia nosotros con este dato. La precisión es de 1 milímetro. ¿Y por qué se aleja de la Tierra la luna? Porque su órbita se acelera a causa de los efectos que provoca sobre los océanos terrestres. Existen dos naves en la luna, obviamente estrelladas. La NASA decidió el 17 de diciembre de 2012 estrellar intencionalmente dos sondas espaciales contra la luna. Se trataba de dos sondas gemelas de la misión Gravity Recovery, destinadas a elaborar un mapa de gravedad de nuestro satélite. Al no contar con más combustible para continuar sus investigaciones científicas, acabaron empotradas contra una montaña del polo norte de la luna. Muchas personas aficionadas se preguntan por qué la luna siempre nos muestra el mismo lado. Hace mucho tiempo, los efectos gravitacionales de la Tierra ralentizaron la rotación de la luna sobre su eje. Una vez que la rotación de la luna se redujo lo suficiente como para coincidir con un periodo orbital, el tiempo que tarda la luna en rodear la Tierra se estabilizó. Esto no es un comportamiento extraño, pues muchas de las lunas alrededor de otros planetas se comportan de manera similar. Es muy probable que el núcleo de la luna sea muy pequeño, apenas del 1 al 2% de su masa completa y aproximadamente 680 kilómetros de ancho. Se cree que está compuesto principalmente de hierro, pero también puede contener grandes cantidades de azufre y otros elementos. Su capa rocosa de 1.330 kilómetros de espesor está formada por rocas densas, ricas en hierro y magnesio. La corteza en la parte superior tiene unos 70 kilómetros de profundidad y la región más externa es fracturada y mezclada a causa de todos los grandes impactos que ha recibido la luna a través de su existencia. La luna es rocosa, su superficie está salpicada con cráteres formados por impactos de asteroides de hace millones de años. La composición promedio de la superficie lunar es aproximadamente un 43% oxígeno, un 20% silicio, un 19% magnesio, un 10% hierro, un 3% calcio, 3% aluminio y unas cuantas cantidades de cromo, titanio y magnesio. La luna tiene aproximadamente el 27% del tamaño de la tierra, con ello la gravedad de la luna es de apenas un 16 de la tierra, de ahí que si arrojas una roca en la luna cae más lentamente. Si pesas 68 kilogramos en la tierra, pesarías algo más de 11 kilos en la luna. La luna ha sido un objeto enigmático a través de toda la historia de la humanidad. Muchas civilizaciones soñaron con pisarla algún día o con verla de cerca. Ese fue un lujo que ellos no pudieron tener. Si te llama la atención la enigmática luna terrestre, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.